Vamos a cantar un corridazo Ahora ya la vida le ha cambiado Agarró camino pa'l gabacho Le dijo a su esposa dame chanza Quiero alivianar a mis chamacos Poco a poco se fue acomodando Pa' lograr lo que ha querido Todo el tiempo trabajando O se porta grosero con nadie Trae la crianza de la gente de antes Sus abuelos le dieron consejos Y pues también su querida madre Nunca lo dejaron sin cobija Porque a él desde chiquito Le hizo falta a su padre Por ahí dice un dicho conocido Que el que persevera siempre alcanza El matador ha sido tranquilo Pero nunca perdió la esperanza De ganar muchos billetes verdes Y ahora que lo está logrando No se olvida de su raza Hace poco llegó la noticia De que su abuelita se marchaba Él quería mucho a doña Mica Era como su madre adorada Tuvo que bajarse la camisa Y como un hombre de valor Soportar esa desgracia A mi compa el chato no lo olvido Porque con el jugué de este niño Y tampoco a mi compa soldado A esos vatos les tengo cariño Mucha gente me ha tirado tierra Pero esos dos amigazos siempre estuvieron conmigo Saludos a mi carnal el papi Seguro que no lo dejo abajo Porque siempre me brindo su mano Y yo su respeto me he ganado Él sabe que cuando esté a mi lado Mi confianza y mi respeto Ya lo tiene asegurado A mi tío Peri y el Fernando Saben que con ellos al cienazo Otra gente me ha tirado tierra Pero ellos siempre me han apoyado Yo también les brindo mi cariño Mi lealtad y mi confianza Somos casi como hermanos Matador le dicen al muchacho Por ahí lo verán en el gabacho Trabajando y a veces pisteando Escuchando puros corridazos Cuando anda contento se echa un grito Dice arriba mi colonia Y mi ciudad alta mirano